Si tienes alguna condición del sistema muscular, nervioso o herida abierta que te dificulte realizar tus actividades del diario vivir, en Centro Fisiátrico del Sur te podemos ayudar. Ofrecemos servicios de medicina física y rehabilitación, electromiografía y conducción nerviosa, manejo de dolor, terapia física y medicina deportiva. Contamos con fisiatras todos los días, excelente localización y un conveniente horario. Ofrecemos servicios ambulatorios y a domicilio. Y me dan el servicio en casa. Centro Fisiátrico del Sur, localizados en la salida de la autopista Coamo y Santa Isabel.